¡Tekashi no se calla! ¡Los panciretes! Tekashi definitivamente es el parlanchín del 2020. Número uno. Y siento, y de hecho creo que este podcast se va a llamar así, craqueé el código de Tekashi. Reconozco e identifiqué el truco de Tekashi 6ix9ine y creo que es el truco que en efecto le consiguió el negocio que él hizo con las autoridades para en vez de 47 años hacer dos años y pico. Así que hoy vamos a hablar del truco de Tekashi, del media tour de Tekashi, vamos a hablar del super negocio que hizo Daddy Yankee, vamos a hablar del concierto virtual que está pautado, tengo entendido, para finales de este mes de Bad Bunny y vamos a hablar, si nos da tiempo, de unas expresiones vertidas por la maravilla Arcángel. Así que este episodio va a estar de mente. Pienso que tenemos unas ideas bastante polarizantes de Tekashi. Y pienso que vamos a tener una discusión aquí en el podcast. Vamos a tener un invitado vía virtual si es que consigue batería. Todo eso y más en el episodio de Video Sorpresa. Pero antes, quiero darle gracias a los mejores calzoncillos del universo. Me refiero, por supuesto, a los calzoncillos grana. Aquí en la mano tengo los modelos Hammock y también en pantalla los puedes ver todos los diferentes diseños y colores de los Hammock. Los Hammock es como la línea elite de grana, pero hay un montón de otros diseños, colores, tamaños y estilos en granapr.com. Entra ahora mismo a granapr.com y vas a poder comprar cualquier modelo, inclusive hasta camisetas y camisillas sin preocuparte de cuarentena, toque de queda, distanciamiento social. Por el contrario, los calzoncillos llegan a tu casa. Granapr.com. También quiero mencionarles que estoy juqueado. Es más, me atrevo a decir que ahora mismo mi sabor favorito de la cerveza Ocean Lab es el sabor Maya West, pero tiene 15 otros sabores de la cerveza Ocean Lab. Todas son fabricadas a mano prácticamente en una cervecera aquí en Puerto Rico, específicamente en las facilidades de Vivo Beach Club en Isla Verde, que eso es en la playa y precisamente por esa razón toda y cada una de las botellas y latas de Ocean Lab dicen Born on the Beach porque en efecto nacen aquí en la playa. Toda una marca netamente puertorriqueña. Apóyalas entrando a OceanLabBrewery.com y puedes pedir una caja de un sabor. Puedes hacer combinaciones de sabores y te llega a tu casa a cualquier rincón de Puerto Rico. Tienes que vivir en Puerto Rico para participar de este servicio. Obviamente OceanLabBrewery.com. Y finalmente quiero darle las gracias a mi pana Luis, el defensor de la dignidad aquí en Gallimbo Studio. El responsable de que nosotros parezcamos que somos organizados y que vivimos aquí rodeados de limpieza y buen olor. Porque si no fuera por Luis de Happy Cleaner, estuviésemos bien pillados. Llama ahora al 787-399... No sé si lo estoy diciendo bien. Léelo tú que estás más cerca. 787-399-247469. 399-7469. Pregunta por Luis y dile que Chente te mandó Happy Cleaner. Ok. Corillo, ¿por dónde empezamos? Por principio. Buena idea. Te voy a decir qué es lo que está pasando con Tekashi. Porque, by the way, ahora me entero yo que Tekashi se comunicó con muchos medios. Es más, se comunicó conmigo también y yo le dije que no. Este, ¿por qué ustedes creen que Tekashi69 probablemente... O sea, una de las top 5 figuras que más movimiento tienen en las redes, en la industria del entretenimiento. Porque él está en búsqueda de medios. Está promocionando su nuevo disco. Pero estamos hablando de una persona que rompió el récord en Instagram Live. Osta, mordillo y quiere decir la verdad. O sea, como que... O sea, lo que él para él es la verdad. De la misma manera que a mí me sorprende cada vez que Bad Bunny da una entrevista, que a veces ha sido conmigo, porque pienso que, cabrón, son figuras tan poderosas, que tienen el mundo entero en su bolsillo, en sus celulares, que... Ajá, ¿por qué tú crees que...? Pero igual ha tratado de vender el disco y no se le ha movido muy bien, ¿entiendes? Con el poder en las manos. Quizás está tratando de cambiar la imagen de que es chota, pero ahora va a tirarle fango a los otros para que no lo dejen de apoyar a él. Como que, mira, los que tú estás apoyando también son chotas. O los que tú estás apoyando... O sea, no son los que tú crees, ¿entiendes? Para tratar de ensuciar un poco la imagen de los otros para no verse... Para verse normal, ¿entiendes? ¿Tú crees que este Media Tour es una reacción a un disco que no ha superado las expectativas? Inclusive ha vendido... Es más, aquí tengo un artículo... Que yo creo que cuando salió el disco fue por el mismo momento que salió la entrevista él hablando de Anuel y eso. Creo que no sé si... El disco salió el mismo que el día, creo que el de Osuna. Ok, ponchame aquí. Fue como que mira, hay un disco ahí. Aquí tengo un artículo de Blast titulado Tekashi 6ix9ine's Album Sales Projections Plummet Rival Rappers Destroy Him Online. Básicamente, las expectativas que tenía el disco de las ventas de unidades virtuales o reales del disco no simplemente han llegado a las expectativas, han estado mucho por debajo de las expectativas. Originalmente, se estaba especulando que ese disco la primera semana iba a vender 150.000 unidades. Que eso es que la gente lo compra aparte de poder escucharlo de gratis por cualquier plataforma. Te voy a decir... Yo no sé tanto, pero por lo que tengo entendido, no... Vamos a suponer que hubiese llegado a la meta de los 150.000 unidades vendidas. Esos 150.000 unidades no es gente que compró el disco físico o virtual. Yo creo que también hay un negocio ahí de algo que le llaman los bundles. Que es, si yo compro un jacket de... Del merch. De Travis Scott o cualquier cosa de merch. Ese jacket, tan pronto yo hago la compra, me envían un código para yo descargarle el disco completo y cuenta esa venta como una unidad. Si no ha vendido nada, tampoco vendió... Tampoco la... Vendió el jacket. Ni los jackets, ni los jackets los ha vendido, ni nada de eso. Ajá, pero él... Su argumento es... Yo no sé de este negocio. Y la industria me ha dado la espalda. Y pienso que sí, que es posible que la industria le haya dado la espalda. La semana pasada hablamos de que él no salía en el... En los listados de Spotify ni Apple Music. So, es verdad. Pero, a lo que quiero llegar es que... De las primeras proyecciones esas de 150.000... Lo bajaron a 50.000... Y después lo bajaron aún más a 35.000. Así que... ¿Cuál es Instagram? Se está escocotando. Y pienso que este Media Tour de llamar al Guru, de salir en Logan Paul, de llamar supuestamente a Gallo de Producer... Él como que ahogándose y tratando de llegar a la superficie. Dímelo, perdón. Está cabrón, Chenti. Y no te tiro a ti, cabrón. No, me tiro a mí. Te tiro a ese fucking Gallo de Producer y no te tiro a ti. Me cago en la madre. Qué mala suerte yo tengo. Mira, vamos a llamar. Hablen ahí en lo que voy a tratar de comunicarme con Gallo de Producer. Gallo. Entonces, mira, aquí está el merch. Aquí estamos. Entré en el Instagram de Six Nine. Y aquí está el merch. Venden el disco en 12 pesos con vinilo y toda la vuelta. Una camisita de soccer con 50 euros. Mira, un cassette también. Venden un cassette como... Igual que Bad Bunny. Como Bad Bunny. Tiene par de jackets. Tiene un jacket aquí que parece el último video que sacó. Entonces, vamos a poner, si tú compras esta camisita. Tú estás en la página del... De la página del... ¿Cuánto cuesta un jacket? Dime precio. 60 dólares. Aquí hay una camisita como de fútbol que está en 50 euros. Euro está. Por alguna razón los precios son euros. Agrida. No sé si toca en Estados Unidos. Es que como tú fuiste a Europa, de seguro tu IP se confundió porque ahora se cree que eres europeo. Lo más seguro. Jackets de 70 dólares. Camisas 35. Bobería. Tiene cosas baratas también. Pero nadie quiere andar por ahí con la camisa al chota. Voy a llamar a Gallo de Producer. Voy a llamar a Gallo de Producer. Vamos a ver si lo coge. No me ponche aquí porque sabes... Yo te digo cuándo. Ok. Yo creo que no va a salir su número ahí. Sí. Estamos llamando a Gallo de Producer, quien supuesta y alegadamente estuvo a punto de conseguir... O sea, 6ix9ine se comunicó con él para una entrevista. Pero parece que nos quedamos en el teque. Importante mencionar que antes del episodio le dije, mira, te voy a llamar. Y él me dijo, tengo 3% de batería. Así que nada, parece que no va a estar disponible. Este... Está cargándote. El celular cargando. Tuviste la entrevista. Yo la vi. La de... El gordo y la pelu. Y la flaca. Y la flaca. Sí, sí. ¿Qué te pareció de 6ix9ine? Yo vi un argumento nada más a base porque obviamente contaron también la historia de él, de la vida de él, que si su papá lo mataron, que si la mamá era pobre. Pero obviamente lo que estaba todo el mundo pendiente era lo de Anuel, que fue el clip que se fue viral antes de que saliera la entrevista. Él diciéndolo de... O sea, choteando, presentando evidencia de que había grabado con él. Y pues si es verdad... Video, video. Ah, si es verdad. Un ejemplo, si es verdad lo que él dice, un ejemplo, que él salió de la... Que Anuel siempre habló con él desde la cárcel y toda la vuelta. Y que él salió de la cárcel abril 2 y en abril 11 ya tenía dos temas con él y qué sé yo. Pero, pues si es verdad, o sea, si la evidencia es real, pues yo pienso que... Que... Pues se la doy en ese punto de como que, hey, yo lo que quiero... Que el efecto grabó. Ajá, porque cuando él habla de Anuel, incluso lo habla como que él es mi hermano. Yo lo quiero con cojones, pero me siento mal porque me dio una pata por la espalda. Entonces, si es verdad, pues yo creo que cualquiera se hubiera sentido así. Pero yo creo que yo nunca dudé que en efecto existían esos temas. No, yo tampoco. Lo que no pensé fue lo que él dijo. Porque nosotros hemos hablado y, ah, está choteando y qué sé yo. Pero él dijo, mira qué fácil me podía ayudar a Anuel. Cuando le preguntaran de mí, decir, no tengo comentarios de eso. Entonces, si tú eres alguien... Pero que cojones, que liga... Que él tenga expectativas de cuánto va a hablar el prójimo. No, no, no. Es que tenga expectativas... Y que la gente tampoco iba a permitirle esa respuesta a Anuel. Por eso, pero si Anuel... Pero lo que estoy diciendo es si Anuel... O sea, lo que voy es el contexto completo. No es que yo tengo que decir que va a hablar el otro. Es como que, carón, si tú hablabas conmigo en la cárcel, si tú grabaste conmigo, si después de yo salir preso teníamos comunicación. Cuando te cae el chinche de tu fan diciéndote, ah, el chota, ahora yo soy chota. Cuando, no sé, hipócrita es lo que está... Ahí es que yo me voy para ese lado porque me iría con ese lado con cualquiera. Sea con Anuel o sea, quien sea, es como que, carón, si yo siempre te apoyé. ¿Por qué te tengo que dejar de apoyar cuando mis fans, que tú lo sabías? Porque si tú eres calle y lo que has dicho... Sabes que estabas bregando con alguien que había choteado. Alguien que lo dice bien abierto y que en la misma entrevista dice, yo choteé. Pero yo pienso que es similar a lo que dijo Ider la semana pasada. Que es como que, ok, vamos a suponer que los cinco temas se grabaron y están hijo de puta masterizados los cinco. Y yo los grabé y yo, yo soy Anuel y yo pienso que el tema es hijo de puta. Yo no pienso que es una insensatez cambiar de decisión después de yo ver que el público no va con esa. O sea, yo pienso que el problema es... Pues entonces no eras amigo de él. ¿Ah? O sea, entonces no eras amigo de él, que es lo que está pintando... O sea, yo estoy hablando base de como si hubiera una amistad. O sea, no defendiendo a nadie. Es como que el punto de lo que vi en la entrevista. Mira, me escribió el pana. Y tampoco... Vamos a tratar de llamarlo. Y tampoco Sidney era muy amigo de él a fin de cuentos y después se le terminó dando esa segunda vira. Ahí públicamente. Sí, están ahí en... Están al garete. Pero que por eso digo, si es real... Pues no sé. En verdad es como cada cual... Aquí vamos a ver, vamos a ver. No lo ponches todavía porque sale el número de él en pantalla. O tú puedes cropearle un poquito para que no se vea esa parte de arriba. Ay, hey, yo. Parece que hay problemas. Parece que hay problemas con el celular de Gallo de Producer. Influencer extraordinario de Puerto Rico. ¡Ah, Gallo! ¡Hero los ochenta! Ok, Gallo, estoy grabando todo. Está en el podcast. Primero que nada, buen día. Espero que estés bien. Saludos. Estamos hablando de Tekashi. Y de que Tekashi de repente está en un media tour. Y yo nunca lo dije en el podcast, pero tú me habías dicho, hacía varias semanas, que una entrevista podía suceder. ¿Qué nos puedes decir de esa entrevista? Bueno, pues realmente... ¿Cómo tú te enteraste? Me llamaron, me llamaron por teléfono para hacer el trabajo. Anda para el carajo. Tú sabes que tú y yo hablamos y yo te dije, bueno, pregúntale de esto, pregúntale de lo otro. Eso va a ser la entrevista de tu vida. Y cuando yo al otro día me levanto y no veo la entrevista, yo digo, eso fue Gallo hablando mierda. Lo que pasa es, gente, te voy a explicar qué fue lo que pasó. Yo me puse a pensar. Yo dije, coño, mano, como tú dices, es la entrevista de mi vida porque, acuérdate, Gallo de Producer necesita darse a conocer en el mundo. ¿Entiendes? Más gente tiene que saber quién es Gallo de Producer. Pero ¿qué es lo que pasa? Bro, el género le está dando la espalda. Entonces yo no quiero que me den la espalda a mí. ¿Entiendes? Yo no quiero faltarle respeto a lo que es mi esfuerzo, lo mucho que yo me jodí. Y yo, el hombre, ya tú sabes cómo salió. Entonces viene y vengo yo, le colaboro. Ah, pues si a Gallo le pasa algo, también sale así. ¿Entiendes lo que te digo? Y uno tiene que cuidar su reputación y su ética de calle. ¿Tú me entiendes? Y yo dije, bueno, en verdad, los seguidores y los views van a ser buenos, pero al final y al cabo no me favorecían. Y como tú le dijiste, tú lo llamaste. ¿Quién se comunicó contigo? ¿Alguien de su equipo de trabajo o él mismo? Eso es algo interno acá, que no me gustaría hablar. Eso es algo interno. Ok, ¿y cómo tú le pichaste eventualmente? Nada, simplemente llamé para atrás a la llamada que me llegó y dije. Yo sé, corto, pero yo... Me gustaría poder volver a ser parte de otra entrevista con ustedes, pero a esa en específico no voy a trabajar. Porque él le dijo algo de más o menos de lo que iba a hacer. La entrevista. ¿Tú sabías más o menos de qué iba a hacer la entrevista? Sí, 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 sí. Yo sabía, era un live face to face con Tecachi. Yo le iba a hacer unas preguntas, él me las iba a responder, le iba a hacer una entrevista online. Y ellos sometieron las preguntas. ¿Y tú sabías qué tipo de... O sea, ¿te dieron algún tipo de bosquejo de qué preguntas podía hacer o no hacer o era free for all? No, no. Me dijeron, gallo, entrevístalo tú, hazle las preguntas tú, mete mano, que la entrevista es tuya, 100%, full. ¿Iba a ser en tu canal o en el Instagram de él? El, 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 iba a ser el Instagram de él y el de la compañía que me solicitó. Guau, cabrón, qué cojones. A Gallo de Producers le llegan esas ofertas y a mí no. Qué cojones. Mira Gallo, pues muchas gracias, eso era todo, queríamos saber qué más nos puedes decir, como que te arrepientes, como que vamos a ser realistas. Esa pieza de contenido iba a coger millones y millones de views, ¿no te arrepientes ni un poquito? En verdad, en parte, no me arrepiento porque quedé clean con los míos, quedé clean con la calle, quedé clean con el género y con mucha gente que hoy día están, ya tú sabes, con esa controversia de lo que el hombre hizo, no dejo de hacer, pues yo por lo menos me salí de ese círculo. De lo que, de lo que sí me siento un poquito como que ya, lo puñeta, me iba a ir viral. ¡Puñeta! Pero en verdad, en verdad, cosas mejores vienen, este, en verdad tuve la, tuve la oportunidad de, 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 de que me llegaran cosas buenas, gente, me pasó algo bueno. Ajá. Me pasó algo bueno. Oye, no voy a decir, oye, no voy a decir nombre porque sabe, sabe. Ok. Pronto Gallo, el producer va a estar por Miami haciendo algo bien. Temita con uno. Te mudas, te mudas, te mudas para allá, tienes un temita con el pana. No tengo un temita con el pana, pero, pero tengo, tengo la comunicación y el, eh, tengo la comunicación y el, eh, y la conexión ahí de poder compartir porque en verdad, en verdad, yo no estoy buscando, como le dije, yo no estoy buscando trabajar con la gente que ya están hechas, yo estoy buscando trabajar con chamaquitos que van subiendo y el pana tiene un chamaquito que va subiendo que a mí me interesa trabajarlo, ¿entiendes? En vez de yo pensar en, ah, quiero trabajar el pana, diablo, ¿qué es trabajar con el pana? No, 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 no. Yo quiero trabajar con el chamaquito nuevo que tiene el pana. Qué duro, qué duro. ¿Cuándo sale eso? ¿Cuándo podemos esperar un tema de Gallo de Producer? Bueno, pues mira, pues este, Gallo de Producer ahora mismo no está trabajando canciones, Gallo de Producer lo que está grabando. Ahí se quedó sin batería. Tú sabes, por ahí para abajo. Siempre que va a decir algo bien importante se corta. Mira, Gallo, eh, te auguramos mucho éxito, eh, dígale al Corillo dónde te podemos seguir. Óyeme, ustedes saben ya dónde me pueden conseguir. Gallo de Producer en todas las redes sociales. Abrazo, papá, espero que estés bien y pronto tenerte aquí en el estudio. Te quiero, papi. Igual, bellezo. Bueno, pues ahí lo tienen, expresiones vertidas por Gallo de Producer. Yo, cuando, les voy a decir lo que pasó. Y del, yo, yo te llegué a decir que él iba a entrevistar a Tecashi. Sí, sí, y creo que escuché también. Esto fue hace como dos semanas. Creo que escuché a alguien también que me dijo que, que Molusco también lo iba a entrevistar y escuché otro, que dijo que le ofrecieron a Malusco a entrevistarlo y también escuché que a los foques le ofrecieron a entrevistarlo. No sé quién me dijo. Básicamente, hasta Gallo... Todo el mundo recibió una oferta. Eso estoy yo. Todo el mundo recibió una oferta. Entonces, ahorita... Y si hasta Gallo hizo esto, Chente, que era el único que le hubiese dado la entrevista. Pero, ¿sabes qué? De momento, de momento, Chente hubiese recibido exclusiva. Los del género, los de todo el mundo. Deben entender también que una entrevista no va a ser otra persona. O sea, más puerca o más lo otro. Igual. Pero igual. Es Cofield. Pero escucha esto. Todos los del género están tirando la grata de Cachi. Pero todos se grabaron con Popeye. Todos estaban con Popeye. Y Popeye también fue chota. Pero grabarte con Popeye era... Ah, es bueno. Pero Popeye choteó y choteó. Esto es un juego de política. Y es la misma mierda, ¿no? Lo que tienen... No, yo te entiendo. Pero lo digo para que... Es como que, mera, de gente también de poner el que entrevista. Como el enemigo. Si tú tienes una guerra con alguien, no importa. Porque tú tienes... Tu trabajo es documentar eso, ¿entiendes? Y tú puedes venir también aquí y dar tu opinión y el otro. Y tú estás creando... Está la controversia, pero está también el que la gente entienda. Pero está cabrón ahora mismo que uno tenga que vivir como que... Ah, no puedo hablar de este porque si no este se va a enchimar y no lo otro. Y eso es una niñería. Y más si tú eres calle. ¿Cómo tú eres calle y estás llorando por una entrevista? O porque alguien habló. O sea, es estupidísimo. O sea, como que lo veo bien estúpido. Y creo que deben dejar esa niñería y ponerse los cojones de verla si son calle. Y aguantar las entrevistas acá. Salgan. Te voy a decir el problema con Tekashi. Estoy de acuerdo contigo. Pero antes de grabar, tú me preguntaste si Tekashi te llama ahora mismo para una entrevista. Y mi intento es decir... Yo le digo que sí. Pero el problema es el siguiente. Este cabrón... Yo vi la entrevista que le hizo Logan Paul en su podcast Impulsive. Y el tipo es tan inteligente contestando. Él responde con preguntas. Y te convence, cabrón. Tiene un don de la palabra tan hijo de puta que te convence de su punto de vista. Entonces, el problema es que cuando tú le prestas tu plataforma... O sea, porque si tú dices ¿Por qué él quiere estar con fucking gallo de producer? Eso es como entrevistar a un político. ¿Por qué él quiere estar con guru? ¿Por qué él quiere estar con molusco? Porque estar con él es un auspicio. O sea, visualmente es como un... Un apoyo. Un apoyo, cabrón. Entonces, el problema es... El truco de él, para mí, el truco de Tekashi es el don de la palabra. Y yo pienso que cuando yo lo vi en Impulsive y cuando tú lo viste allá, que tú dices coño, me hace todo el sentido de la palabra. Es porque habla cabrón y ese don fue lo que le consiguió. O sea, yo me lo imagino el día que él empezó a negociar con los federales. Labioso, cabrón. Diciéndole lo mismo. ¿Tú te imaginas que a ti te secuestren a tus hijos? ¿Tú te imaginas que a ti de estos los otros? Che, quédate esto. ¿Tú harías esto? ¿Tú harías esto? ¿Quién habla así, cabrón? Pero igual uno como entrevistado le un ejemplo, y yo sé que a veces es difícil, pero si yo empiezo a... Pararle el caballito. Ajá, si le empiezo a hablar mal de alguien y yo le digo, hay tiempo, pues yo muevo mis preguntas y yo veo... Yo tengo mis preguntas que son neutrales, pero si él se pone cabrón, pues tú uno también se puede poner cabrón, ¿entiendes? Y va moviendo la cosa, pero yo no dije eso, ¿entiendes? Como uno puede también parar y creo que eso hace falta. Yo lo que creo es que si hubiese sido, por ejemplo, un Instagram Live, pues uno está jodido porque ya el Instagram está puesto. Pero si hubiese sido un programa aquí, por ejemplo, cuando se puso a hablar todo eso que habló de Anuel, pues quizás nosotros pudimos haber tenido la opción de no haberlo subido y quizás... O editar esa parte. Pero igual la gente no le da la entrevista, pero comparten la entrevista de la otra que hizo. Entonces, pues... O sea, ahí hay otra vuelta que no quiero hablar para no meterme en problemas porque siempre me meto en problemas, pero hay otra vuelta. O sea, no lo voy a hablar porque no estoy ahora para que toquen la puerta de mi casa. Pero está cabrón, ¿entiendes? Que estén con una mierda por entrevistas, ¿entiendes? Como que, cabrón, deja que hable y tú puedes también hablar. Y en verdad, yo... Yo no siento... O sea, yo me imagino que Anuel está teniendo una semana difícil, qué sé yo, pero yo no siento que su imagen ha recibido un golpe. O sea, yo siento que su imagen está intacta todavía. Como que pienso que la credibilidad... Es que el pana otro sigue viéndose más mal cada vez que habla del otro porque... Tecachi. Tecachi. Tecachi, cada vez que habla de Anuel ya lo que se ve es que se sigue viendo más mal, aunque está el hater de Anuel que dice Ah, oíste, Anuel, lo sabía y lo utilizan para pisotearlo. Pero ya Tecachi como que lo está... Es repulsivo, es repulsivo y por eso no está teniendo tampoco éxito el disco. Porque si tú das una entrevista... El público tampoco... Ya el público se cansó de él. En esa entrevista que se fue viral porque tú tienes que buscarle un ejemplo a Molusco o a quien sea o aquí y acá para seguir hablando de lo mismo. Ya tú lo dijiste en esa. Yo creo que fue el mismo momento. Ya en esa ya tú lo dijiste todo. Esa espera. Pues déjalo ahí y yo creo que lo que se ve mal es el estar buscando para seguir hablando mal de la misma persona en diferentes plataformas. Es como que ya tú lo dijiste en esa. Ya busca vender el disco o a lo otro o no sé qué puñeta o dile otra cosa. Pero creo que lo que se está viendo mal querer estar... O sea, que se ve que quiere hacer daño. Que quiere hacer el daño. Tú sabes que demuestra tú sabes que demuestra todo esto. Que a son de payasería y controversia tú puedes promover sencillo. Pero a son de payasería y troleo no puedes promover un disco. O sea, yo creo que el disco tiene que tener un producto sonoramente satisfactorio. Yo creo que los números indican que el disco de Tekashi no está bueno. Es que para mí él ni es bueno. O sea, para mí él no es ni... Yo no sé cómo él está pegado. Pero la de yo escuché la de Nicki Minaj me gustó la guba esa. Es que él grita. Es como también escucharlo con una dosis grande. Yo nunca entendí el top en Estados Unidos. Por eso no, lo sé. Yo nunca entendí por eso. Cuando a mí me lo mencionaron que creo que fue Jeremy que sabía que ese yo y todo el mundo me hablaba de él y era como que yo, ¿quién cara es este tipo? Y lo escuché. A mí no me vaciló como para el ranking que tiene. Pero por ejemplo la de I'm Locked Up. ¿Tú te acuerdas de la canción Locked Up de Akon? De él, con él. Ahí Akon sacó una canción yo creo que es como el 2005 y creo que estuvo en la posición primera de Billboard. Fue un palo hijo de puta para la época MTV chiji chija. Hay una Locked Up 2 en este disco con Akon con Tekashi featuring Akon. Es un remix. Y en el en el tema en la letra en la parte de Tekashi él dice que se arrepiente. ¿Qué él dice? En el disco. Como que él reconoce que cabrón se arrepiente de haber colaborado. Nada, búsquenla por ahí. ¿Quién se arrepiente? Tekashi. Tekashi. La pondría pero puñeta YouTube está bien difícil con los copyrights. Pero búscate la letra el lyric. Ah, exacto. El lyric puede estar por ahí. ¡Fucking telly! Damn, Kaliri. And I get up the police and go shut up. Locked Up. Locked Up. Locked Up Tekashi. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, Locked Up. Parte de dos. Es que yo no sé quién. Carlito sigue jugando ahí para aquí para abajo. Carlito está jugando ahí este Batman. Ok, en el verso número 2. Having dreams aquí tengo la letra de la parte de 6ix9ine. Having dreams about living my life. I've been having dreams about being outside. I've been little baby girl. Please don't cry. No, please don't. No, 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 no. Mamá said hold my hand. No crying. No. Cabrón, qué mierda, cabrón. Yo estoy devastando. All this want to take my life. I know little baby boy. Please don't die. No, no, no. No, no, no. ¿Tú a mí? ¿Y por qué yo sé? ¿Tú no dijiste que estás en el segundo? Espérate, espérate. No, 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 no. Estoy llorando. Down break, down break. Él había dicho como que quizás estoy hablando mierda. No, pues con otra. Ah, mira aquí en la primera parte. All this time I spent up in here got me thinking about the things that I did. Get me thinking like why the fuck did I did that? ¿Sabes? ¿Por qué yo hice eso? El tiempo que he hecho adentro me tienen pensando por qué yo hice eso. Me tienen deseando que pudiese that I could take it all back. Me tiene deseando que pudiese echar para atrás en el tiempo y eliminarlo. Peleando con estos demonios que casi ni les puedo ganar. Casi ni puedo dormir. Esta mierda me tiene tuiqueando. Peleando con mi abogado para una mejor oferta. Solamente quiero ver a mi hija. Yo lo que creo es que lo que le está arrepentiendo de los crímenes. Y está en lo que está arrepentiendo de los crímenes que hice y digo como que diablo hice esto. What the fuck did I did that? Bueno, pero también cierra el verso diciendo que estoy peleando con mis abogados para una mejor oferta. Porque quiere ir a ver a su nena. Está arrepentido de que tú, tú. Si estuviera arrepentido no hubiera dado la entrevista. El pana está teniendo No estaba tan arrepentido que digamos. Nada, está en una posición desafortunada. Sí, porque no es que no está arrepentido de ser chota, está arrepentido de hacer las cosas malas. Ahora quiere hacerlo todo bien y chotear. Y chotear, él piensa que está en el ranking de ser bueno. Ahora, exacto, ahora choteando, se está reivindicando. A mí me arriesgué la entrevista que él está con la muchacha y yo. O sea, mira si le habla tanto que él dice un ejemplo, hola, mi vecino. O sea, ya con tú nomás decir mi vecino, todo el público va a entender que es tu vecino. Jorgito, me tocó la puerta. Entonces, en la puerta vino Carlito y él dice todo lo dice con nombre y apellido y es como que cabrón, te acostumbraste. No, y te voy a decir algo más. Está en el tribunal. Señáralo, señáralo, ¿dónde él está? Está en la sala. Sí, está allí. No, pero él dijo, ¿tuviste lo de Caldiví? No. Porque supuestamente el abogado de él, el de Caldiví, se conocen. Parece que él conoce unos secretos de Caldiví y en el juicio él dice, mira, yo no podía mentir. Y eso parece que él tiró algo, tiró un veneno de Caldiví en el juicio y en la entrevista él dice, ella me tiene miedo porque yo conozco todos los secretos y yo allá rayete, ¿sabes? Que el cabrón tiene para toda la vida, para ir, para seguir jodiendo, un día a lo mejor se va a ajuste y chotea a Caldiví. Este cabrón no va a ser ni un minuto preso, chécate esto. Desde que se enteró el chotea al papi no va a ser un minuto. Supuestamente de acuerdo a un blog que subió Logan Paul, que lo tuvo en el podcast hace como una semana, él llegó con un equipo o iba a llegar con un equipo de 10 guardesparlas. Eso es una operación bien costosa y yo no pienso que eso es una operación que puedo escostear vendiendo 35 mil copias. Bueno, pero no es un contrato de 10 millones. Ajá, ¿dónde salió eso? Es que ustedes dijeron eso antes de... En la entrevista también. En la entrevista. Salió en la entrevista y salió también que él gastaba 30 mil, él gastó 30 mil dólares en llamadas en usar el teléfono en la cárcel. Siempre el querido, tú tuviste privilegio en la cárcel. No, no tuvo ningún privilegio, yo estuve pegado, gastó 30 mil pesos y siempre estuvo solo en la cárcel. Pero cabrón, él estuvo en la cárcel solito. Me da risa eso. Nunca estuvo con la comunidad. Él dijo, nunca tuve privilegio, pero para donde yo iba iba solo. Y yo, cabrón, ahí está el privilegio. Yo iba con... O sea, yo iba para la visita, tenía que ser solo porque tenía miedo de que parece que lo mataran. Pues no es un privilegio pero cabrón, estás privilegiado, estás solo por ahí. Por lo menos estuvo preso pero sigue el miedo de que te... Pero imagínate porque ahora todo hace sentido. El hecho de que él está desesperado es un resultado. O sea, nosotros estamos aquí imaginándonos como que qué raro que le pediste entrevista a todo el mundo incluyendo a Gallo de Producers. Es un indicador más o menos de desesperación. ¿Por qué? Ah, pues podemos quizás deducir que es por las bajas ventas del disco. ¿Por qué? Lo más seguro es porque cabrón no vas a poder pagar ese batallón de security que es lo que te mantiene... Pero también, también aparte de eso él puede ver esto como este stone publicitario como... Como porque él tiene que hacer un disco en español y un disco en inglés. Ya tiré el del inglés y tiene que hacer un disco en español y eso tiene que vender ese disco en español. Se está metiendo los latinos. Ajá. Esa es la vuelta. Ah, porque el contrato de 10 millones incluye... Es un español y un inglés y un tour en Estados Unidos que está bien. Eso del tour está bien porque el tour te dice... tú no vas... Por más seguridad que tú tengas si tú anuncias un tour tanto a la fecha de todos los estados tú no haces un tour mañana voy a estar a las 7 de la noche o sea que... Tienes que tener eso bien asegurado. Es que lo que digo es que no pero que ahí se presta para que te seteen o sea que tú ah mira el 20 y pico va a estar en tal lado o lo cogemos en tal lado ¿entiendes? Como que... Está cabrón eso del tour... ¡Qué mierda de vida cabrón! Eso del tour yo me quedé como que ya lo cabrón ¿en serio tú negociaste un tour también en Estados Unidos? Él tiene que... Sale de cada show primero el chequeo que tienen que hacer en el show me voy a meter un petardo ahí O él sabe que ya no lo van a matar el cabrón tuvo que haber hecho algo que no sé a lo mejor ya cuadró con los otros No papo Él dice en la entrevista él dice que nunca choteó cuando él lo secuestraron fue de la misma banda de él y él dice ay yo no choteé a esa gente porque eso se queda en la calle pero choteó lo da a calle pues cabrón no sé cómo él mide las cosas El día que él esté seguro él tiene todavía unos secretitos cuadrados El día que él se sienta seguro no va a tener un batallón de guardaespaldas Pero 10 guardaespaldas son muchos pero Justin Bieber tiene 5 ponle Entiendes También Jordan tenía padres Esa gente tiene un par de guardaespaldas o sea como que 10 son muchos pero está bien Sí pero Justin Bieber nunca ha zumbado un disco y ha vendido 35 mil copias Está bien O sea tú necesitas tener dinero para pagar ese mega lujo Pero según él Yo no estoy diciendo que estar Sí, sí, sí pero antes de preso yo creo que él ya tenía chavos según Tiene un montón O sea que tiene que tener un par de chavos por ahí que no le afecta quizás pagar todavía seguridad Sí como que ahora el tema de pagar la seguridad por este mes no es lo importante gente No es lo importante ¿Cuánto tú crees que vamos a ponerle vamos a ponerle Atenero le está como Atenero Atenero yo creo que está porque puede todavía Vamos a poner vamos a imaginarnos esto Ok Son 10 personas de security Se gasta 100 mil pesos al mes a la semana al mes Ponle que cada uno cobra 5 mil Ajá Son 50 mil pesos Sí, no es un cojón Sí, pero 50 mil pesos cuesta una piedra que tiene del diente ahí con diamante 30 mil gastó en un teléfono Esa gente tiene mucho dinero Ok Pero recuérdate que hizo un negocio de 10 millones Está bien Pero El estrés Yo no estoy diciendo que él va a tener que dejar de pagarlo mañana Ok, ok Pero yo pienso que cuando tú vendes 35 tú dices anda para el carajo cabrón Esta miel la me puede costar la vida dentro de año y medio o dos años Pero igual YouTube se le Pero los videos en YouTube le están cogiendo ¿Sabes qué mamá bicho? ¡Cadrón! ¿Sabes qué? ¡Cadrón! ¿Qué dices ahora? Dentro de año y medio cuando veamos que de momento Tecachi no sale Tiene nueve guardaespaldas Yo creo que puede que sea que no tiene guardaespaldas Tiene nueve Que cuando tenga nueve No porque si tú dices ok Él sale con diez nada más Nueve No puedo salir de casa Cada cosa mala Pero cabrón ¿Sabes qué yo pienso? Que quizás él no siempre tiene los diez guardaespaldas y fue para esa para esa entrevista y llevó 15 guardaespaldas para parecerse más army para parecer más army todavía Cuando tú sales Pero cuando tú viajas viajas con ellos Sí, sí Está cabrón tener diez guardaespaldas cabrón Pero ponle que tienes cinco Ponle que tienes cinco Tienes que volarlo Cada vez que tú sales tienes que coordinar toda esa mierda ¿Sabes? Tiene un jefe de guardaespaldas y un caro con cojones Tiene un jefe de seguridad Tiene un jefe de seguridad Yo creo que la desesperación es porque él lo dice como que mi vida depende de yo estar generando mucho dinero hasta el fin de mis días También él hizo un error que pienso yo que como los videos en YouTube estaban cerca él sacaba un video y se le iban bien virales porque el disco él lo sacó así él puso 6pm video y álbum Él no había dicho voy a sacar álbum Fue como que a las 6pm el video y todo el mundo va a sacar un video hoy Después puso video más álbum y creo que fue el mismo día que el 2-1 y es como que cabrón La gente no se preparó La gente no se preparó La gente tiene cosas que pagar en esta quincena Había que donar al Beyoncé Antes de apoyar un chota El que está vendiendo bien cabrón es Travis Scott Viste que hizo alguna mierda con McDonald's Cabrón Y una hamburguesa de esa salió cruda Alguien compró un hambúrguer de Travis Scott y estaba crudo por dentro Pero eso no es culpable Cojones Pero viste el hambúrguer que le pusieron una pali O sea el hambúrguer Este es el hambúrguer de Travis Scott Y tenía una pali encima No lo vi No lo vi Esta cabrón Porque de momento Hay un montón de productos Yo vi así como la línea de productos Y yo dije Eño hay par de cositas aquí No tiene un merch cabrón Y cambia O sea como que Un ejemplo El merch salió viernes Y hay un merch ese viernes Pero sábado adentro Y hay cosas nuevas O sea que este cabrón Tiró par de merch Con McDonald's Mira vamos a hablar de De la negociación Que en verdad no sabemos No hay casi detalle Cabrón Y sabes que Hablando de eso En esa negociación De Daddy Yankee Que se dice Que es la negociación Que primero se dijo Que era la más grande Ahora parece que es una De las más grandes Pero whatever Este Daddy Yankee Subió una foto Con Kendo Y dijo Ah dije que te iba a apoyar A ti Cuando salías de la cárcel Eso fue lo del video Como apoyé a Tempo Como apoyé a Pacho Como apoyé este No me acuerdo Aquí otro Pero Mano no apoyó a Tecachi A ver No apoyó a Tecachi Y Tecachi dijo Y Tecachi dijo Que Yankee es leyenda En la entrevista también Vas a decir lo contrario Y que escucha Osuna Aquí Aquí tengo este post Kendo Caponi Esto es en el Instagram De Yankee Mi palabra es ley Te dije una vez Saliera Iba a darte alas Para verte volar alto Así como lo demostré Mi respaldo Desinteresadamente A Tempo A Noel Pacho Y el comeback De Nicky Y los vi crecerse En la segunda oportunidad Que le entregó la vida Mi mayor deseo Es verte triunfar Al igual que ellos Al igual que a ellos Siempre íntegro Con mis convicciones Y el código Con el que crecí Espero que este tema Sea bendición Para tu vida Y tus seres queridos Nunca podemos darnos Por vencidos En la oscuridad Porque siempre Hay un nuevo día Siempre Don Don Hashtag Jefe Que cojones cabrón Es el nivel De Yankee Que es como que Mira este obsesión Ese video Lo estaban grabando El día que tu entrevista Hasta Kendo Exacto La entrevista de Kendo Exacto Que yo conocí a Yankee A Yankee En el televisor Y todo el mundo Ah cabrón Guau ¿Tú tienes ese video? Yo creo que sí Hay que postearlo Este Ok Pues Hay que postearlo Como el gurú Como el gurú Ah mira yo también Conozco a Yankee Yankee Aquí en Los Ángeles Times Hay un artículo Que dice Daddy Yankee Firma contrato multimillonario Con Universal Music Group Que En este artículo Dice que es uno De los más Multimillonarios Pero En muchas publicaciones Yo leí que es El más Cuando salió ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? La primera vez Se dijo el más Se dijo el más Pero la primera vez Yo vi como un nombre De alguien específico Como una persona A lo mejor Un socio Sí como yo creo que El presidente de Universal Pero si Osuna Fueron 100 millones Aquí está Lucian Cringe Si Osuna Fueron 100 millones Tienen que ser más de 100 Aquí dice Daddy Yankee Y Sir Lucian Cringe Cierran el contrato Millonario más grande De la industria De la música latina Don Don Junto a Noel Doble A De Kendo Caponi Se lanzará el viernes 9-11 Nada Sí Parece que es el contrato Más caro De la historia De la música latina Cabrón Yankee Cabrón Esto demuestra Este pana no tiene No tiene Visión de De retirarse nunca El va a seguir Es que está Cuánto Si acaba de firmar El contrato más alto ¿Cómo va? ¿Verdad? Más grande Cabrón Esto va a seguir Ahora viene Ese contrato es El retiro El retiro Era por ese tema Una película Ah bueno Sí Podría decir Como que Este va a ser El último disco El último disco Una película Un documentario Eso se podría negociar Todo se puede negociar Sí Podría negociar todo El último disco Porque nada más Nada más con tú decir Que es el último disco Ya tiene un par de ventas Ahí Como que Yankee se va a retirar Y si Definitivamente va a tener Más de 150 mil Y si cae el tour Un ejemplo Si cae también Un tour El último tour So Puede ser ¿Tú sabes lo que leí? Que estas negociaciones De los famosos 360 Que No es otra cosa Que la disquera Metiendo la cuchara En todos los negocios De un artista Entiéndase Más allá De ventas físicas De ventas De discos Ventas de discos Digitales Ventas de taquillas Pican del merch Etcétera Que este tipo De negociación Se hizo Como una respuesta Al pánico En el que entraron Las disqueras Después de Plataformas como Napster Como que una vez Entró Napster Y LimeWire Y todas estas plataformas En las donde Se robaba la música Y la piratería Era la orden del día Las disqueras Para poder sobrevivir Dijeron Ok Ya la gente No está comprando Música Pero si van a seguir Eternamente comprando Taquillas Van a comprar merch Y que Ese 360 Viene por eso Nació a raíz De De todas estas plataformas Así que de seguro Esta negociación Tiene que incluir Una gira No Full La negociación Nosotros sabemos Algo de la negociación De los 100 millones De Ozuna Nadie sabe Esas cosas son bien privadas Son bien ¿Cuánto dinero Bueno tengo entendido Creo que Esa negociación Él si le dio De Odisea De los otros discos de él Parece que Sony Ahora es Antes Son dueños también De esos máster Ok De esas patras ¿Cuánto dinero Tú crees que O sea Pero ya Ozuna también Y ese disco fue en el 2017 Ozuna ya cobró Todas esas regalías Obviamente O sea Ese disco se va a seguir escuchando Pero que también Ya él picó Que imagino que por eso Fue que hace Dios O sea ya él picó Bastante de ese bizcocho Más ahora Ya se metió Ya se te metió Todos los chavos Que se iban a meter Duro El golpe duro Al principio Más coges 100 millones Le das No sé Pero chécate esto Si después Viene Y en un futuro Que ahora el mito No se está haciendo Pero ahora el mito Está sacando mucha música Y estos son artistas jóvenes Pero por ejemplo Los Juven Blades Tienen los grandes éxitos Los Fabulosos Cadillac Tienen 10 discos de grandes éxitos ¿Entiendes? Robi Draco Tiene su carrera Cabrón Robi Draco Tiene como 15 canciones En toda su cajera Cabrón Y la saca 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 En un futuro Este Se hace en remake De esas cuestiones Pues las que cobra Lo que cobra Sony Tiene vagabundo Tiene En verdad Hobby Draco A mí me encanta Hobby Draco Pero todas las canciones A mí Yo cuando la escucho Yo me las sé todas Pero Pero cuando la escucho A mí también Porque Me cambia la versión Ah cabrón Yo quiero la vieja Chécate esto La cuestión es que Cuando tú escuchas Una canción de Hobby Draco Por ejemplo Vagabundo Vercirte una Tú no sabes Qué versión Es la que vas a cantar Hoy ¿Entiendes? Y te la puedes cambiar ¿En qué mood está Hobby Draco Y te la puedes cambiar En cualquier momento ¿Entiendes? Ok Si tú haces un concierto De Hobby ¿Tú quieres que En este solo O todo loco? Yo lo vi Yo lo vi Yo creo que estaba Sobrio No yo lo vi Yo lo vi Ya En el último Que eran dos días Era como que un día Yo creo que yo lo he visto Dos veces Yo lo he visto dos veces Pero hubo una fecha Que era un ejemplo Viernes Era el lado oscuro Hobby Draco Y sábado Era el lado vida Que se yo Sobre un concierto así Pero el que yo vi El otro Que fue para el de Amor Vinsignone Algo así El disco ese Fue Estaba sobrio Mira Vamos a terminar Ah no no Espérate Quiero hablarle ¿Cuánto tiempo llevamos? Bad Bunny Tiene un concierto Virtual El 20 creo El 20 de Nada Bad Bunny En el día de ayer Bad Bunny anunció Un concierto virtual Me sorprendió Esto me sorprendió Más que Que anunciar un disco El día 20 Creo que el 20 de septiembre Es ya Es ya mismo O 25 No me acuerdo Pero de momento Es como que Wow cabrón Porque Yo voy a ver Esta mierda Y si viene Puede que sea Para que voten Por alguien El 20 Para que voten Por Para concientizar Algo del voto Y quizás tenga Un speech Un poco político No sé No sé Porque Eso tiene mil Otras soluciones Ah bueno cabrón Lo estoy diciendo Esa es la opinión Yo estoy diciéndote que No te estoy regañando Yo tampoco estoy poniéndola Como que en piedra Cabrón Yo digo que Va a haber un speech político Yo creo Yo creo Esto es como Cuando estamos Adivinando como las líricas Cuando adivinamos las líricas En verdad Yo no sé Ni por qué lo hizo Yo pienso que va a enseñar Una canción nueva Que no ha salido No tiene tampoco Como que muy O sea El Fly Él se ve triste Ajá El Fly Él está como Que no lo quiere hacer No está como Con la marca de Vaport No Él no quiere hacer El concierto Exacto cabrón Él no quiere hacer El concierto Él está como que Dale cabrón Me tocó Eh Que euforia Como una plataforma Cabrón Dieron el palo De la vida Cabrón Yo me Me está raro Mira El live Va a ser El concierto virtual Virtual de Vaport Iba a ser por el canal De Gallimbo Estudio Y es que es Univision Euforo es con Univision Mira Eh mira Chegate esto Si tienes un negocio Promocionate con nosotros En Gallimbo Estudio En todos los programas De Gallimbo Estudio Y es tan fácil Como escribirle A chopper Aroba Gallimbo Punto com Chopper Aroba Gallimbo Punto com Me dice Viri de Electro Tengo este negocio Mira yo Yo trabajo en esto Viri de Electro Yo vendo cagos Viri de Electro Yo hago lo que sea Viri de Electro Quiero ganarme el billete Me tira por ahí La información A chopper Aroba Gallimbo Punto com Y rápido Lo ponemos en cotación Para que te promociones En el mejor canal Que hay de Youtube Gallimbo Estudio ¿Es eh? Ok Recuerda que lo que no se promociona No se vende Ok Mira Hace dos semanas Hablamos del tema Enemigos Ocultos Que Lo he escuchado Un par de veces más Sigo pensando Que es tijo de puta Por ahí viene un remix ¿No? Van a ser Nosotros tenemos un gimmick También en Enemigos Ocultos Para mí que va a ser Como lo de Me compré un full eso Que es como Diferentes versiones Creo que se va a convertir Como la ganga Como venga gimmick Se va a convertir en eso El tema está cabrón Pero Arcángel Sale en ese tema Pero aquí en una entrevista Arcángel sale hablando De Caramelo Y Obviamente Le preguntaron Acerca de Anuel Si le preguntaron Como si tiró a Anuel En esa canción Pero Ozuna Ozuna también había dicho Unas expresiones De ese tema Porque Yo las puedo decir después Las puedo decir después Vamos a escucharla aquí Las expresiones vertidas Por Arcángel Mucha gente Mucha gente anda diciendo Que tú le tiraste a Anuel En esa canción ¿Es cierto? No Para nada Yo no tengo por qué Tirar de ahí Nosotros no tenemos Problemas personales Yo lo veo así Yo le deseo mucho éxito Porque es una persona Que de alguna u otra manera Yo inspire a hacer Muchas cosas Que está haciendo Ese muchachito Hoy en día Y eso para mí Es un logro también Hay muchos artistas Que dan la vida Por tener un tema con él Porque lo necesitan Pues yo soy Arcángel La Maravilla Sin la necesidad De ningún tema Con Anuel Es que caballo Yo soy Arcángel La Maravilla Sin ninguna necesidad De tema con Anuel Mira Ozuna La habían preguntado Espérate, espérate Vamos a escucharlo Hasta el final Ah, dale, dale Yo sigo siendo Arcángel Sin la necesidad De un tema con Anuel Yo todo el tiempo He estado dispuesto A complacer a mis fanáticos Si algún día Se da la oportunidad Yo los hago Respecto a las declaraciones De Ozuna Quien aseguró Que le canceló A Arcángel Su participación En el remix De su exitosa canción Caramelo Debido a que no quería Ocasionar un problema Con Anuel Comentó Yo no te podría decir nada Yo pienso que sería Una falta de respeto Para ambos Y hasta para ella Yo opinar sobre eso Porque es que Eso no afectó Quien es Arcángel Vamos a ver Lo que ganamos Todos Incluso se me encendió El bombillito rápido Cuando Ozuna Me dijo Mira voy a hacer esto Voy a meter a Carlos Y yo dije Papi no hay problema Cuando tú saques el tuyo Dos semanas Vengo yo con la mía Y él me dijo Y yo la voy a apoyar No hay problema Y me gusta más mi versión Y la cara de él Tú le puedes estar para atrás Eso Dale un chililín para atrás Y me gusta más La carita No hay problema Y me gusta más mi versión Oye yo lo que hice Yo lo que hice Yo lo que hice Por mucho Por mucho Cabrón 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 ese micrófono Lo tiene alguien aguantado Ajá COVID free Libre de COVID Pero te digo una cosa Arcángel es la bestia Arcángel es la bestia Es un animal Y me gustaba mi versión Piquete de la maravilla Pero no solo Mira todo lo Tiene Esa es la última roncaera De este video Que dura Un minuto treinta Pero tiene Varias etapas De roncaera La primera roncaera Yo no tengo ningún problema Con Anuel Porque Él aprendió de mí O sea es como que Él es el nene mío Yo soy orgulloso Ese muchachito Ese muchachito Ese muchachito se inspira Yo le inspiro en muchas cosas Y de hecho Un logro mío Es un logro mío Que él imitándome Lo haya podido lograr Este Luego Habla Yo pienso con Mucha elocuencia Del respeto O sea Que es lo que dijo Ozuna Ozuna dijo Que había grabado primero Arcángel Pero que después Cuando vino la decisión De montar a Karol G Y esa cuestión Pues Pues le habló con Arcángel Y le dijo Mira voy a hacer esto Y no quería problemas Con Anuel Porque Y que Ozuna dijo Ahora imito No estamos en las mejores En las mejores términos Él y yo En la mejor relación Pero que tampoco quería Faltarle respeto Porque seguían siendo panas Aunque no estuvieran compartiendo Pero ese tema llegó a salir Ellos tres No pero era Maitawal Era Maitawal Ah es verdad Maitawal es verdad Y Ozuna entonces Y después en el disco Estamos que con Karol G Creo yo No sé Yo creo que la original Era más que él Nada más Que fue la que él Cantó en los premios Pero Pero la cuestión Es que viene Y lo dijo Y Ozuna Y dijo que Que Arcángel Le había dicho Que iba a soltar Y yo te lo voy a apoyar Eso imito Que dijo Arcángel Cabrón Que difícil Este negocio Cabrón Pero Si uno es maduro Puede ser como Arcángel Cabrón Si seamos lo maduramente Posible Podemos ser Arcángel En un futuro Arcángel Es un tipo Injodible Aparentemente Como que Vive su vida Contento Tarda de él Tipo con mucho Porte Y qué bueno Que no mide seis pies Cabrón Imagínate seis pies De ese piquete Inesoportable Innecesario Bueno pues ahí lo tienen Corío El episodio de hoy Este ¿Dónde te seguimos? Ida Electrox I D E L E C T R O X O me escribes a Chopper Aroba Gallimbo Punto com Para que te promocione El Chopper Gallimbozo Chopper Aroba Gallimbo Punto com Porque lo que no se promociona No se vende Hay que tener a un A un Una marioneta Diciendo Y La gente Me habrá entendido No No Pues le digo de nuevo Y Jajaja Cofi ¿Dónde te seguimos? R E Jajaja Rialengo Yo no Se me iban a olvidar Pero eso paré Este Rialengo En Instagram Y Rialengo Nueva En Twitter Y a M5 Se le iban a olvidar Es una porquería A mí me pueden seguir Como Chentirach En todas las redes sociales Los queremos Gracias por Por suscribirte Por comentar Por compartir Los queremos un montón Y nos vemos mañana Suave Garilla Chutilla Chutilla